En el capítulo anterior de Atom DC En el capítulo anterior de Atom DC No, 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 nada está saliendo bien Y mi ventaja de Phoenix En el capítulo anterior de Atom DC Ah, bueno, me llegó algo bueno Me gustan los cofres de comida Ni sé si es mucho el S Pero con que sea comida yo me conformo Andale, un 100k, gracias ¿Qué es esto? Ah, el teledragón Pero yo no recuerdo haber visto en ningún momento el teledragón Así que no sé por qué me dio eso Ajá, ajá Ajá, ajá Pura basura, 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 basura Quitamos esta chingadera Adiós, 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 adiós Adiós Ay, se me trabó el juego Ay, siempre se me traba con este calendario mugroso Que no sirve para nada Reclamar, muy bien Sí, 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 sí Ya, 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 ya Ya Va Ya Ya Rápido La gente se está saliendo del video Por lo aburrido que es Muy bien, muy bien Perfecto, perfecto Eh, ah, pues acá, ¿no? Empezamos Ya ¿Qué tal amigos? En efecto En efecto Estamos en un nuevo video de Dragon City Banda Este ¿Cuántos días no he subido video? Como tres días, ¿no? Tengo tres días sin subir video Eh, la verdad creo que ahora Ah Les comento, ¿no? Ya estoy regresando a clases A trabajar Y todas esas cosas Entonces Yo creo que voy a subir videos Voy a grabar Los días martes Y jueves Porque son los únicos días Que tengo disponible O sea, son los días Donde no tengo tanta chamba Oh, 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 oh Holy shit Este sí vale la pena verlo Le voy a dar de comer a Dragon City Nada más Porque me van a dar dos esencias Va Vamos, cerramos Reclamamos Dame mis dos esencias Que me muero de hambre Gracias Muchas gracias No, no voy a ver el teledragón No Oh, esperad Están dando buena comida, ¿no? 27 Eh, tal vez me lo avienta Ahorita No sé Qué hueva Bueno, banda Pues, este Varios estaban diciendo No, por fin A Tandy Le anda tirando al top Y la chingada Sí, le estaba tirando Machina al top Ah, pero Ahora le subí de nivel Nivel 115 Ah, antes de que se me olvide No, le estaba diciendo que Le estaba tirando Machina al top Pero Ya empecé a trabajar Y la neta Ya no tuve tiempo Ya no tuve tiempo De jugar Dragon City 800 gemas Por cuánto Ni me carga la chingadera De aquí, ¿no? Qué flojera Adiós Perder oferta Espera, espera Capacita buena, ¿no? Hay que esperar Que cargue Voy a esperar Que cargue No, pues no me cargó Seguramente es una oferta Bien chida Ay, tal No, hombre Pita la chingada Cuál chida No mames No Perder Sí, a huevo Me estoy divirtiendo Al chile No, esa mamada Qué pedo con eso 600 pesos No, hombre Mejor me compro Unas Tres cajas de pizza Para mí solo La neta, la neta Bien, banda Pues bueno A ver Vamos a Para empezar Estoy en un cofre de alianza Ah, mira Ni sabía que había Cofre de alianza O que había O que había Ganado un cofre de alianza Pero actualmente Estamos en uno Es que Ni siquiera me carga esto No sé por qué El juego está súper lento Funiverse Porque está Porque está fuera De la alianza Este compadre Es de la alianza Pero no sé por qué Se salió A ver No hay cofre ahorita Sí hay cofre Ah, es de ligas Ah, qué flojera No, no lo voy a hacer Cofre 5 Y no mamadas Bueno, banda A ver Ya, ya, ya Porque me estoy Perateando, ¿no? Ya van como 5 minutos De video Y no he hecho Absolutamente nada A ver Vamos a vender aquí Estos huevos, banda Les comentaba Que he intentado Dedicarle tiempo A Dragon City Pero pues la neta De las poquitas veces Que he podido entrar Pues juego algo Avanzo un poquito Pero La neta No me da tiempo Pues de grabar Porque les digo Estoy todo el tiempo Afuera de mi casa Trabajando Pero aún así Pues estamos tratando De Estamos tratando Estoy tratando De llevarme El juego en paz Mira Ve nomás Un detonante cósmico Creo que este es el segundo Es el segundo detonante cósmico Así que Pues ya me faltaría Poquito Para tenerlo A grado 5 Vamos a alimentarlo Ahí está Muy bien Bueno Detonante cósmico A nivel 30 Ahorita lo voy a reenviar En lo que me sale Un buen dragón aquí Porque me dio Otro dragón fuego Algo bien Algo bien Van Algo bien A ver No Mira Que perrón Que perrón Si ahorita 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 Me sale un detonante cósmico ¿Por qué? Porque es lo único Que me falta Es Solamente me falta Un detonante cósmico Para por fin Llevarlo a grado 5 Dejen Subo este menso También a nivel 30 Ahí está A nivel 30 Muchas gracias Digo mínimo Para que me produzca Buena comida A ver Por favor Detonante cósmico A ver A ver A ver ¿Tengo la torre? ¿Tengo la torre? Oh Si la tengo Vamos a usarla Vean Que antes no estaba Ese escudito De legendario Pero ahora ya sale Ahora ya sale Muy bien A ver Por favor Detonante cósmico Uno Uno No Bueno No Es que siempre me salen Los cruces legendarios Pero cuando no estoy Grabando Cuando no estoy Grabando Me salen Otro dragón hermoso Gracias Ya no me ha salido Cúspide Ya no me ha salido Ah ya me di cuenta Por qué no me ha salido Porque están estos mensos ¿Qué cruce estaba haciendo yo Para obtener el cúspide? Mira Con razón No me estaba saliendo ¿Por qué estaba haciendo este cruce? Que pendejo No 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 Era el dragón puro Este menso no El dragón puro Pero por qué salió Ese menso Yo estaba haciendo este cruce Con razones No agarraba la onda Dije ¿Por qué no me ha salido? ¿Por qué no me ha salido un cúspide? Pues ya estoy agarrando la onda Porque crucé esos dos mensos A ver Cruzar Nah Me salió otro pinche épico Bueno Me está saliendo pura porquería Banda Pero chéquense esto Aquí tengo un ponche de huevo Y este ponche de huevo Lo obtuve por el cruce De De aquí arribita Este de acá Este 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 El cruce de estos dos tontos De estos dos tontitos Así que vamos a volverlo a hacer A ver si de pura suerte Me da Aquí un legendario Chéquense No No están potenciados Bueno Si Ambos están Bueno Nomás la reina Esta tonta La novia Esta a grado 5 Y este menso Esta a nada Y con eso Me es suficiente Para tener Estos dos desbloqueados Y pues bueno Ya vieron que me dio Un ponche de huevo Así que Vamos a ver Que me da ahora Espero que me dé un legendario Mándame a la chingada Dragon City Gracias Siempre que grabo Siempre que grabo Todo me sale mal Banda la neta Todo me sale mal No es por nada Pero neta Cuando grabo Se me va la suerte Se me va Todo se va A la chingada Pero pues bueno Ya que Que raro No Vamos al árbol No Porque ya tenemos 9 minutos Está bien Es un gameplay Aburrido de Dragon City Que más esperaban No sé que estoy invocando Ah Mira Estoy invocando Al dragón Puro doble Ya les dije Que ese dragón Lo estoy potenciando No por una estrategia Chingona Ni nada O algo así Simplemente es un dragón Que me gustó Y pues lo quiero tener Nomás por eso Así que no me juzguen Vamos a matar Este menso En vez de você Fica pensando Nelly Nice Ahora Dijimos que íbamos a reinviar el detonante No este No este El que acabamos de alimentar Así que lo reenviamos Yes Y vamos a ver ahora acá Porque quiero que chequen esto No Obviamente Obviamente Este menso Creo que en el último capítulo Lo habíamos llevado ya A grado 5 Entonces Pues chequense Aquí también Al detonante cósmico Les dije que me faltaban dos Que sería el que acabo de reenviar Entonces ya nada más Me faltaría uno Que estoy esperando A que ya me salga El cruce Para pues también Llevarlo ya Al dragoncito A grado 5 Pero pues mientras Honor a quien honor merece Ya está Antes me emocionaba Antes me emocionaba Cuando llevaba mis dragoncitos A grado 5 Pero era cuando estaba Todo puñeta O sea Tenía un dragón épico A grado 5 Obviamente que me iba a emocionar Con mi primer legendario Pero actualmente Son dragones De porquería Así que no es como Que me vean emocionado ¡Wow! ¡No mames! ¡Un dragón fertilidad A grado 5! No No Ya Ya Atandisi murió Banda Atandisi murió Vamos a ver Que tenemos aquí Al noble entidad Arcano Algo bien Algo bien Y Pura porquería ¿Cuándo me va a ser Comandante? Quiero comandante Banda Para aquellos que no sepan Estoy buscando Orbes del comandante Aquí les dejo Todas mis porquerías 55 de arcano Dragones de porquería Este Sí 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 No 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 ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué pedo? ¿Por qué se regresó? Bueno Tengo estos dragones La verdad es que no tengo Gran cosa Así que Pues Si de casualidad Ven algo ahí Que les guste O que ustedes quieran Pues Se pueden Contactar conmigo Mándenme mensaje En el grupo de 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 whatsapp Que está en la descripción Del video O Si Les gusta Pueden mandarme También mensaje Por instagram Y ya nos ponemos De acuerdo Para hacer los Trueques ¿No? Ya saben Estoy buscando Noble dragón Comandante Bueno Creo que eso sería Todo de aquí Así que Empezamos ya A los madrazos Por fin Madrazos Time 18 copas La verdad no me importa Ya, ya Prefiero perderlas Philip Poncelet Po Y tiene Este menso Con ventaja De finitz Ok Me va a ganar Ni sé Que dragones Tenía ¿Cuáles tengo? Ok Tengo el salvaje Bueno Él empezó primero Así que Tengo desventaja Entre comillas Supongo Crujido del destino 78 Y este me hace 84 Claro Me hace un ataque Más fuerte Se supone que Crujido del destino 82 81 Bueno Es que aparte También me está haciendo Ataques de Tierra Así que Por ende Debería de hacerme Más daño El problema Es que ahora Este dragón Lo tengo que matar De cuatro golpes O sea ¿Qué pedo? ¿Por qué? Es que le hice Uno Dos Y se supone que Con el tercero Ya estaría Pero no Estoy viendo que Debo de matarlo Con cuatro golpes Porque mis dragones No hacen más De 105 de daño Voy a hacer una tontería Que sería Atacar con este menso Y si lo mato de una Ah Ok No pasó Así que ya puedo sacar Leyenda corrupto Que salga este baboso Glotón 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 Gracias Ultimatum No sé qué 151 Ok Está golpeando fuerte Enmenso Y eso no me gusta De casualidad Mi tectónico Hará más de 71 A ver Sí Sí Se hizo más de 71 Hizo como un ataque normal Hizo como Siento y cacho Así que Bien ahí Este dragón No me hace más de 88 ¿Verdad? No creo que me haga más de 88 Ok 66 Bien Bueno Nos fue bien El combate estaba sencillo Casi me matan al red dragon Me encanta el juguito de durazno banda Pues bueno Faltan 7 días Faltan 7 días Para que se acaben Las arenas maestro Realmente ya no hay mucho que ver O sea ustedes saben que Pues el objetivo de este canal Es Chingarme la espalda Para llegar a maestro 3 Pero realmente En estas arenas maestro tierra Pues no le batallé mucho Porque En dos días Llegué a maestro 3 Y pues Ustedes saben que Para llegar a maestro 3 A lo mucho me demoran Que los 10 días Más que nada por huevón Por huevón me demoro Pero me fue bien Ahora me fue bien Mira otra vez Tengo que matar un dragon De 4 golpes Bueno es que Este mensaje tenía escudo Pero que pedo Por que Mira Por que esta tan débil Mi dragon Que pedo No no me gusto eso A ver Tormenta de arena No lo matas de una Yo se Va a ser un desperdicio De escudo Pero mínimo Me lo voy a chingar Estrella Este dragon me gusta Me gusta Creo que terminando El comandante Me gustaría potenciar Al dragón estrella Mira hijo de tu perra Madre Está golpeando muy fuerte Pisura tectónica Lo mato de una No Gracias Bien 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 Cormillo corrupto Yo creo que voy a ser Cormillo corrupto Con este menso Pero le voy a tener Que romper el escudo ¿Verdad? Me va a matar Mira Mira Estuvo a punto de matarme No me hace más de 119 ¿Verdad? 87 Claro que no Claro que no ¿Por qué me estoy asustando? Cormillo corrupto ¿Y por qué hice eso? Si podía matarlo De una confisión de tectónica Estoy desconfiando De mis habilidades Otra vez 522 Jamás había hecho 500 Jamás había hecho 500 de daño Reclamamos Que nos dan aquí Espero que ya me dé un extremo Hace un chingo que no me da extremo Ah 4 kitsune Pinche juego Saltamos Bueno Está más o menos Más o menos Vamos a chingarlo Es lo que les digo Banda Tampoco es como que me guste Tanto ya subir videos De Maestro 3 Porque es cierto Hay combates que están chidos Pero Yo Por huevón Pues me topo a oponentes Que Ya ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No sé por qué Pero A ver Confirmenme Lo siguiente Banda ¿No han sentido que su leyenda corrupto Se nerfeó? ¿No han sentido De casualidad Que su leyenda corrupto Se nerfeó? Es que está golpeando muy débil Mira esto Mira el crítico que va a hacer 157 Yo recuerdo que este menso Mínimo hacía unos 180 180 de crítico Fácil Fácil Se los aventaba Ah no Ahora está muy puñetas O sea Ponle que está a nivel 60 Sí Pero No 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 Fuerte Este droncito golpeaba De a madres Mira Mira Chequense Chequense Un ataque De colmillo corrupto Te hacía mínimo Unos 80 de daño Vamos a ver cuánto hace ahora 97 Puro hacerme quedar mal ¿Verdad? Pinche juego Ridículo No Neta No sé por qué En el último video Que subí Se nota machín La nerfeadota Que le pasó al dragón No sé por qué Pero se me hace que sí Es que golpeaba fuerte Por ejemplo Ahorita hizo 97 Pero En otras ocasiones Nomás me hacía que 60 Dije O sea Qué pedo ¿Por qué 60? O sea Ni siquiera el red dragon Hace eso Pinche ataque Flojo Andale 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 Vamos a jugar Ahora sí Con un tectónico Y ya 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 Me tiemblan Las nalgas Yo ve Magma Y se supone Que ahí debería De sacar Leyenda corrupto Pero como este Menso tiene 103 de daño El cual Evidentemente Mi dragón Leyenda corrupto No va a ser Vale que eso Así que ¿Qué es mejor? Bueno Pues que le dé Fisura tectónica A mi A mi tata Ya que No importa La vida Está completa No ¿Por qué salió Este menso? Bueno 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 Está bien Está bien Fisura tectónica Y de ahí saco Ya Leyenda corrupto No No entiendo Por qué salió Él Eso no debía Pasar No 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 debía Pasar Ahí debía salir Tectónico Y hacerme crítico Pero pues Quién sabe Por qué Clack 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 Adiós Hijo Dora Que hay con 155 107 A ver Que me haga 124 Hijo de la chingada 113 Irá 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 Que asustan Asustan Adiós 159 204 Bien Bien Reclamamos Con quien me topo Ventaja de Fénix Y ventaja de Fénix Ok Acepto el desafío Mira Hasta ahorita estoy agarrando la onda Que se supone que ya tengo la Feligod Aquí Ya lo puedo subir a nivel 70 Pero Ahorita Contra quien me es útil Contra nadie Así que Ey Ve nomás Y luego había un Un burn Un vergüenza reflejada A 60 Aquí está Entonces Ay este menso también está a 60 Entonces Era un combate Pues Medio X ¿No? Medio Porque De hecho no me preocupa tanto Que tenga este menso La ventaja de Fénix Ah pero igual me lo voy a madrear Fíjula tectónica Va a salir otro menso Y me va a hacer crítico 218 ¿No? 218 Ok Vamos a hacer Remolino plus Me va a hacer el ultimatum El ultimadamente Me la pelas Otra vez Remolino plus Ya van a pasar dos turnos Así que Fíjula tectónica Ya debe estar desbloqueada Si Fíjula tectónica Lo matamos Y no va a revivir Muy bien Nos chingamos al Fénix Con eso Aunque el ataque esté Aunque sea un ataque El débil Seguimos bloqueando El ataque de Fénix Con Fíjula tectónica Debilitada Así que Ahora sí Punto positivo Para las personas Que tienen talismán Antes Decía Punto positivo Para las personas Que no lo tienen Porque ¿Por qué? Pues sencillamente Porque cuando se enfrentaban A un tectónico Este no les hacía La habilidad Pero ahora Como se van a enfrentar A los dragones Con elemento Con la ventaja De Fénix Pues ahí sí Convendría tener Un ataque Fíjula tectónica Aunque igual Ahora sí Les recomiendo Que saquen A la dragoncita Diluvio Y al detonante Cósmico Mínimo Tarda o temprano Te va a servir Para chingarte Una ventaja De Fénix En otras arenas O sea Ahorita estamos En arenas de tierra Pues obviamente Que el tectónico Pero después Después vamos a necesitar De los otros dragoncitos En cualquier otra arena Arenas de luz Arenas de fuego Arenas leyenda Arenas de mar Arenas metal Ahí nos van a ser útiles Esos dragoncitos Así que Muy probablemente Los vayamos a ver En las arenas maestro Muy bien Algo positivo A la vez A la vez Y no tanto Este dragón leyenda Corrupto Me da miedo Así que Vamos a darle Si tuviese ventaja De Fénix Me daría muchísimo Más miedo Y yo empecé Primero Eso nunca pasa Algo malo va a pasar Entonces Yo nunca empiezo Primero Pero está fácil El combate Así que Bolas A ver De casualidad El Tata Hará más de 218 Si verdad 256 Orale Algo bien Algo bien Muy bien O sea Fácilmente lo mataba De una Entonces Como cuánto tienen De vida Como 200 No 240 225 Algo así Y el menso Hizo como 250 Así que lo mataba De una Pero es que es Rara vez El ataque es bien Random O sea Cuando quiere Hace más de 150 Y de repente Nada más te hace 200 O sea Tampoco es como Que me vaya la segura Luz purita Pues sí Que acabo El otro menso Está a 60 No me va a hacer Gran cosa Mira Guacha Guacha Una sobadita De huevos Y ya quedó El dragón Sobadita De huevos Vamos a sacarle Red dragon Yo ve magma Y ya Que él haga toda la chamba Que acabo de ir En el último combate Por cierto Banda No se los dije Pero me imagino Que ya lo habrán notado Estoy usando estos audífonos Estoy calando A ver que tal Queda el video Con este micrófono Me lo regaló Mi novia Me lo regaló Mi novia Andábamos Bien encabronados Por una Mamada Y nos reconciliamos Y me regaló Estos audífonos Un besito Para mi ruca Te mando un beso En las nalgas Sabroso Pues Pues vamos a ver Vamos a ver Que tal queda el video La verdad es que Bueno pues ya que lo estoy editando Voy a ver si se escucha bien O si se escucha bien Bajito O sea apenas Lo estoy calando Apenas lo estoy calando Los audífonos Y pues la neta Se escucha a toda madre Le pico a esta madre Yo sé que está Nivel 20 De volumen Pero Suena bien Suena bien Pero pues vamos a ver Ahora el micrófono Que eso es lo que también Me interesaba Porque Ahorita el abanico Está prendido Con la esperanza De que no suene El El sonido del abanico Esperemos Si Si suena bien Pues suena bien Ay banda Pues que Que hacemos ahora Ya terminé Los chingazos Ya no hay nada que hacer Hay un cofre de ligas Bien aburrido Que la neta No quiero hacer Un video Grabando ligas Que aburrido Así que Creo que eso sería todo Banda Literalmente Eso sería todo Porque ya no hay nada más Que hacer Vamos a ver Funiverse Este compadre Debe estar en la alianza Es que Él es de la alianza Pero vamos a ver Los perfiles de los demás Make Mira Este compadre Es de los De los Old Porque todavía tiene Su Kratos A grado 5 Es su mejor dragón Es su mejor dragón O bueno Igual creo que el vampiro Sobervio Está a 55 Se madrea ese Kratos Lo dejó de alimentar Fiche make Muy bien Muy bien Ahora está It's Que pego con ese nombre It's lol 917 Ok Nombre chingón Este compadre es nuevo Me daría Me dan ganas de aceptarlo A mi me gusta aceptar Gente nueva a la alianza Gente que apenas va jugando A Dragon City Pero Funiverse Él ya es de la alianza Espero que hay espacio Para los demás A ver Ah si hay Si hay espacio Para los demás Si hay espacio Para los demás Ahí hay espacio Para un chango más Así que amigos Aquel que quiere entrar A la alianza Bienvenido Realmente Si llegamos a cofre 6 Para aquellos que son nuevos Si llegamos a cofre 6 Nada más que cofre de ligas La verdad lo mandamos A la chingada O sea Ay tres Es que Mis tres esencias heroicas No mis tres esencias Mis tres bolas Orbes heroicas O sea No mames Mejor juega un evento Peorrito Te van a dar 5 Esta chingadera O sea Es cofre de descanso En pocas palabras La neta Es cofre de descanso Pero pues bueno A ver Cuanto Drown City Se va a animar Mínimo a ponerle 10 Orbes A la fregadera Pero bueno Como se ve en mi perfil Se ve igual que siempre Estamos en dieta tan Del eléctrico corrupto Así que vamos a alimentarlo Ya para despedirnos De este video de porquería Los elementos De este menso Son estos Aquí está Aquí está Aquí está Lo alimentamos De una vez Ahí está 56 Estamos en En una carrera heroica Mira Hay carrera heroica Y yo no me di cuenta Que me dan al principio 20 gemas ¿Verdad? Siempre dan al principio 20 gemas A ver Vamos por esas 20 gemas ¿No? Hago este combate Pero Riton A ver, a ver A ver Uno del mismo nivel Uno del mismo nivel A ver Que era Un común Vamos a buscar Nuestros dragones comunes Nuestro mejor dragón común La bugueada No, no, no Uno chido Uno chido Uno que no digas Este dragón Me va a romper La madre La madre Atan DC ¿Qué ataques tiene? Uff Ah, pero no se los voy a poder hacer Porque el menso tiene Elemento tierra principal Vale madres Por último modo Puro ataque natura Y él empezó Y él empezó Primero Voy a valer madres No, no, no A ver Viento de hojas No, no, no No, no Erupté Verdad Mientras gritaba No pasa nada Viento de hojas Y adiós Este sí es combate De los GOT Estos sí son combates Y no mamadas Estos sí son combates Y no mamadas ¿Se imaginan Que aquí pongan Un pinche karma? Y que te bloqueé todo Jajaja Faliste madres Bueno Amigos míos Eso sería Uh Eso sería todo Así que Nos vemos Hasta la Próxima